La Cámara de Sonora Después, en la apuesta del decado que hicimos en... ...de julio, en una cumbre de ciudades... ...europea, en la que todos ya estábamos participando. Hasta carta propia de gobernanza multinivel, que es la declaración de buen gobierno. Es decir, junto con la gobernanza de buen gobierno. Tienen también el decálogo, les se lo han facilitado mis compañeros. Las pedagogías, un grave problema en este momento. Y bueno también... ...o Consejo de la política afin que nos podamos estudiar la posibilidad de rejoindre el réseau. ...un sistema industrializado, muy comerciante, pero también turístico, porque nos abritamos... ...fomentar toda la parte de buscar a los socios para los miembros de partenaria. ...nosotros ya tenemos la Corte Oficial del Périmental, pero el versement va venir a... ...señor Serese Eustache ha presentado también candidatura para continuar. ...votos a favor. En contra, abstenciones, queda aprobada por unanimidad. ¿Tú estás con un confío a los hombros? Porque los gobiernos intermedios creo que están... Cuando creo que tenemos que posicionarnos, cuando creo que... ...delevar consultas a la hora de cero a los vinculantes... ...en contra... ...en que a él... Asumimos este mandato para seguir defendiendo los intereses de nuestros territorios ante la Unión... ...y para que ningún rincón de nuestros pueblos se quede sin una oportunidad de futuro... ...trabajando por conseguir más y mejores inversiones. El reto de estos dos años va a ser sin duda consolidar partenaria como la gran marca de referencia... ...en Bruselas de los gobiernos locales intermedios. Queremos ser la voz y el voto, no solo la voz, la voz y el voto de los territorios... ...que representamos en la toma de decisiones por parte de los principales órganos de gobierno. Nuestra razón de ser son esas provincias, esos departamentos, los countries, los clays, los poviats, polacos... Nuestra fuerza son la de los miles y miles de pueblos y de personas que confían y creen en estos gobiernos intermedios... ...como única tabla de salvación para seguir viviendo en el lugar donde han elegido vivir. Pero que para que todo eso sea efectivo y para defender los intereses de ellos ante Europa... ...es necesario adaptar nuestras administraciones a una nueva realidad política, social y económica. Es un cambio tajante en las estructuras y culturas de las instituciones, pero es tan complejo como necesario. Y es también el tiempo ahora de asumir ese cambio que los ciudadanos nos asignan. Y desde luego estas administraciones intermedias también tienen que cada vez más convertirse en centros de liderazgo. En centros que tengan la capacidad de tirar adelante y de ponerse al frente de sus territorios para salir adelante. Y también en ese aspecto del liderazgo tiene una importancia determinante la presencia de todos los otros en partenaria.